Es una realidad que preocupa a los médicos de Trujillo. El titular de la Federación Médica Peruana de la Región, Fernando Gil, sostuvo que en los últimos años los casos de menores con obesidad fueron aumentando hasta un 100%, es decir, si hace un tiempo teníamos mil casos, hoy la cifra alcanzaría los dos mil. Sin duda la realidad es preocupante en todas las dimensiones. Nosotros tengamos una población ya con obesidad que probablemente tenga riesgos cardiovasculares a los 30 años nada más, o en otras palabras infarto de corazón. Nosotros los datos que apuntan a nivel de Trujillo hablamos más o menos de más del doble de los niños. Si comparamos hace 20 años con ahora, más o menos había entre un 2 a 5%. Asimismo, el galeno aseguró que es preciso que las autoridades locales y regionales promuevan buenas prácticas alimenticias dentro de los centros educativos para que con el tiempo se forme una nueva cultura. La idea es que se reduzcan los índices que crecen y garantizar buenos hábitos de vida para las nuevas generaciones. Es importante que también el Ministerio de Salud tenga una presencia en la supervisión de todos los centros escolares, tanto públicos como privados, para garantizar adecuadamente una buena nutrición, que es fundamental para que un niño pueda estudiar adecuadamente. ¿Existe alguna dejadez, tal vez, no solamente en los padres, sino también en las mismas autoridades, de no fiscalizar? Yo pienso que sí. Todo empieza en casa y también los padres son responsables de lo que comen sus hijos. La obesidad con el tiempo genera secuelas graves y más en una ciudad que no está preparada para atender casos complejos de complicaciones cardíacas.